Hola, aquí estamos para Notis Reportes con Víctor Manuel, vamos a hablar de su próximo concierto. Comenzamos desde ya, cuéntanos, has tenido una acogida increíble en las radios, en las redes sociales, o sea, premios, todo. Cuéntame. Mira, este año, bueno, este año que se lo adjudicamos a la producción que suena los tambores, obviamente, ha sido de muchas bendiciones, mucho éxito. El público, de cierta manera, ha acogido la producción de una manera increíble. La industria también ha sido de producción, estuvo nominada en los premios Lo Nuestro, en los premios, ahora estamos nominados a dos Latin Grammys, estamos nominados en los Latin American Music Awards, ha sido increíble en la radio, los tres sencillos que se han lanzado, todos han estado ocupando el primer lugar en sus respectivos momentos. O sea, mucha bendición, una producción muy importante, una producción que cambió también mucho mi estilo musical, que era un riesgo, obviamente, saber si el público aceptaba eso que estaba haciendo, pues nos dimos cuenta que sí, que lo aceptó. Y qué mejor manera de reciproclar todo ese cariño, pues regresando a la casa, como uno dice, llevándole un concierto que lleva por título, que suena los tambores tú al 2015, que vamos a comenzar en los Estados Unidos, que ya comenzamos y tenemos 16 presentaciones en diferentes estados, y luego venimos aquí a cerrar el día 14 de noviembre, y eso cierra lo que es la parte del área de Estados Unidos y Puerto Rico, y luego comenzamos toda la gira en Latinoamérica, que ocurre hasta el 2016. ¿Qué te motivó a arriesgarte, a dar ese paso? Tu voz siempre ha sido nitidísima. ¿Qué te motivó a hacer este cambio? Algo en particular que dijera, voy a crecer más como artista. Yo creo que sí, 20 años de carrera, obviamente, uno haciendo cosas, quiere hacer cosas diferentes. Tienes un público que te sigue y no quieres aburrirlo, ¿sabes? No quiero que tampoco sea el público que diga, llevo 20 años escuchando a Víctor Manuel de la misma manera, no quería que fuera un cambio tan drástico, que tus seguidores también dicen, bueno, el Víctor Manuel que me gustaba ya no me gusta, cambió, y ese yo creo que es el cordón bien fino. Hasta dónde puedes hacer cambios sin ofender a un público que te sigue, pero que a la misma vez sea novedoso. Y, oye, qué chévere esto nuevo, qué bien está sonando. Y nos tomamos ese riesgo, por satisfacción, obviamente, está la satisfacción del artista, que quiere cambiar. Tienen otros retos más. Está la necesidad, yo creo que a veces de la industria, donde uno dice, bueno, déjame hacer cosas diferentes, porque el público lo está pidiendo, y me funcionó. Lo más importante de todo esto es poder recoger los frutos de ese riesgo que estabas ahí como nervioso, que no fuera a pasar. Y dentro de esa humildad que siempre te caracteriza, este éxito, estos premios, ¿cómo han cambiado tu vida? Mira, han sido mucho más importantes, te diría yo, que los premios anteriores por la etapa que estoy pasando, de madurez, mucho más centrado. Nunca he sido una persona tampoco que he tenido muchos dichos. Pero, obviamente, la madurez influye muchísimo. Tengo tres hijos adolescentes que, obviamente, tú vas cambiando tu vida según vas mirando el crecimiento de ellos. Te puedo decir que la condición de mi papá aporta mucho a que uno vaya valorizando un poquito más la vida y entendiendo que uno nunca sabe hasta dónde te van a durar las cosas. Y entonces, pues, como que le dedico más pasión, tomo la vida más suave. No creo que haya cosas tan grandes por qué preocuparse cuando hay personas que están pasando cosas peores. Te sensibilizas cuando te das cuenta del dolor ajeno, empiezas a sensibilizarte tú. Y estoy pasando una etapa muy linda. O sea, yo todo, de momento pasa algo malo y yo creo que vamos a calmarnos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como quiera está ahí. Ya no hay, no hay, no se puede resolver nada. Así que vamos a hacerlo, vamos a enfrentarlo y vamos a ver qué es claro. ¿Sabes qué me? Dije, voy a ver si pregunto esto porque me da sentimiento. Porque también lo he vivido de cerca. Esto del Alzheimer. Cuéntame de esta convocatoria que tú hiciste, esta caminata. Eso fue... No, para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes. Sino la más grande que he tenido en mi carrera. Uno, de cierta manera, no como artista, decirle a la gente, mira, necesito este apoyo. ¿Quiere tú como el hombre? Ya no es más allá. Sí, una iniciativa que esto toma a veces años de preparación y esto fue como así, como en dos meses. Vamos a hacerlo. Te respondió todo el mundo. Quiero hacer esta caminata. Todo el mundo respondió. Los medios de comunicación increíblemente, un respeto increíble que se lo tengo que agradecer a todos. La gente, miles de personas en una caminata, muchos pacientes, que era lo más lindo de todo esto. Era su persona con sus pacientes. Y eso te da satisfacción. Tú dices, wow, qué lindo. Tú sabes que la gente venga, que la gente te abrace, que la gente te felicite. Y eso es el compromiso ahora de que contribuye. Porque yo, como dije, esta va a ser la primera de muchas que vamos a estar haciendo. Ya el año que viene vamos a estar planificando. Y esto va a ser un día bien importante para los que han pasado por esta condición, que saben lo difícil que es y que de cierta manera no tenía portavoz. Entonces me comunico, vamos a tener un espacio dentro del concierto para dedicarlo. Porque si uno de los compromisos míos es crear conciencia, pues no puedo separarlo. Entonces va a haber un espacio en algún momento donde vamos a dedicarle, como dice, los minutos que se merece crear conciencia sobre esta condición. Wow, te felicito realmente por eso. Porque ha sido un apoyo bien tremendo. Y realmente tus palabras y el oírte cada vez que en distintos medios hablas y te expresas, realmente le das como... Uno se siente solidario. Sí, gracias. Entiendes que está siendo solidario con nosotros. Sí, eso es así porque la gente lo cree porque lo estoy pasando. Claro. Y dentro del... Ya sé que vas a dedicar unos minutos dentro del concierto, pues para eso en particular. ¿Alguna otra sorpresita que va a haber en el concierto? Algo que debamos saber. Pues mira, hay muchas... Eso va a ser un momento bien emotivo. Sí, hay muchas sorpresas, obviamente, porque hemos tratado de canciones que el público está acostumbrado a escucharlas por 18 años, 20 años. Entonces, pues le hemos hecho algunos diferentes arreglos. Este personaje va a ser bien musical, valga la redundancia. Todo el mundo dice, bueno, pues si es un concierto tú vienes a escuchar música. Pero nos concentramos mucho en que luzca lo que es la parte de la orquesta, que luzca lo que es la parte del intérprete. Que me escuchen haciendo diferentes cosas, diferentes temas. Y no me enfoqué tanto esta vez en lo tecnológico, aunque el montaje es increíble. O sea, la tecnología, las luces, hay visuales que se diseñaron exclusivamente para ciertas canciones. No fue que se buscaron algo, sino que se sentaron a crearlo. O sea, va a ser muy vistoso, muy lindo, pero descansando todo en lo que es el talento de una orquesta increíble. Y lo que yo pueda hacer durante dos horas y pico. Es que sabemos que va a ser un éxito. Pero siempre, pues, cuando escribimos, describimos la tarima y me acabas de decir, pues, que has hecho cosas nuevas. ¿Hay algo que hayas tenido algún poquito de resistencia y dijeron, no, lánzate, lánzate, ya es esto bien espectacular en esta ocasión? Yo creo que la cuestión de los visuales, que son bastante riesgosos, en que cuando uno está creando desde cero. O sea, no es lo mismo cuando uno se vaya a una biblioteca fírmica y dice, no, porque yo lo que se me ocurre es agua y busco todas las cosas, partes de agua. Relacionadas, exacto. Si no es que, como crear un visual desde cero y hay unos riesgos que me toman que me dicen, mira, eso está complicado. Pero obviamente, pues, te buscan los profesionales. Claro. Yo tengo un equipo increíble y yo sé que todo va a salir súper bien. Ya ayer, precisamente, me estaban enseñando varias cosas. Y es increíble, no están terminadas. Y yo no, wow, qué lindo. Es que nos lo has visto todo. Todavía te sorprendes. Sí, no, todo lo que pensamos. Porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que sabes. Ajá, de realidad. Y entonces uno dice, wow, mira cómo está quedando la idea. No, a mí me encanta, de verdad, ha sido increíble. ¿Y quiénes vienen a acompañarte en tu concierto? Yo, mira, he hecho eso en forma de chiste un montón de veces. Tengo un sinnúmero de amigos y que valga la redundancia y la bendición que tienen, que trabajan mucho y todos estaban ocupados cuando los llamé. ¿En serio? Miriam, lo creo que los llamé tarde. Me dediqué a llamar tarde. Y entonces, pues, no hay muchas personas que coincidan que van a estar conmigo. Ok, pero tienes alguno que nos puedes adelantar. Hay una sorpresa, por eso no la quiero decir. Por ahí una, una sí. Pero en realidad no va a ser un concierto de muchos invitados. O sea, el peso va a caer sobre mí casi todo el concierto. Pero sí hay su sorpresita, claro que sí. Pues aquí estaremos viendo las sorpresitas próximamente. Gracias, Víctor Manuel, por tu tiempo. No, gracias a ti, mi amor. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias siempre por el apoyo. Y nada, que se visita el día 14 de noviembre de aquí al Coliseo de Puerto Rico. Así será. Donde van a disfrutar de un excelente concierto que va un poco de trayectoria, obviamente, porque no se puede dejar. Un poco de que suenen los tambores, porque es la producción que ustedes están apoyando en estos momentos y muchas sorpresas. Pues ya sabes que en Notic Report vamos a estar allí en primera fila para verte. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Oye, y si quieren que suenen de verdad, vengan el 14 de noviembre aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Gracias.